¿Dónde estás tú? Sí, vale, a ver... Está bien, está bien, me puedo cubrir, me puedo cubrir... ¡Cayó! ¡Acá abajo! ¡Acá abajo! ¡Acá abajo! ¡Por adentro! ¡Ey! ¡Faltó este! ¡Está bien tocado! ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Yetil! ¡No se hace un mamón! ¡No malame, we looting! ¡No se we looting! ¡Pues que lo tenías ahí enfrente, perro! ¡Era el clan del pinche mafioso! ¿Ya se murieron todos? Sí, wey, cayó. ¡Ya! ¡No apuntes, perro! ¡Cayís! ¡Luego, luego! ¡Qué pasa, Nico! Aquí hay antena, ¿no? Sí ¡Érate, culero! ¡Deja algo! ¡Este pinche termito de cagón! Un saludo de cagón,주 No hay uno para volar, güey. A correr, carnal. Yo voy a caer solo, güey, dale verga. Tengo más que un pinche botiquín, güey. Sí, porque mi equipo no más nunca está conmigo. Mira, güey, no mames. Va bien lejos de este pedo, güey. Vamos a llegar, güey. Dios está con ustedes. Vamos a volar, güey. Llevo 11 botiquines. Vámonos, güey. Había carro acá afuera, vámonos. Ok, una jugada inteligente. Voy a llevar el maletín con 10 botiquines. Sí, van a empezar a disparar. Vámonos. 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 Tanto bebe Apenas hay de estar dentro del chino Tengo una gotera ahi perro Que la izquierda En esa puente mentete Tanto bebe Ahorita te paras para curarme Y curarlos a todos con el maletín Ok, ok, ok Estoy cruzado A ver un carro volteado Yo tengo vendas Mira blindado Un blindado Subete, subete, subete de la montaña Vete subiendo Vete subiendo Vete subiendo Vete subiendo Van a frenar eh perro Vete subiendo Vete subiendo Vete subiendo Ay no mames Dale wey Si wey pero yo no tengo vida No tienes que lugar Vete subiendo No estás viendo wey que ya me voy a morir Tengo un pita Digo que los dejemos a la verga wey Prenan el carro para que se muera Así No me cubro wey, tírenle granadas Tírenle, tírenle, tírenle Son dos wey Bueno, en dos segundos Quiero en elevar, quiero en elevar Por el chip del... ¿Quién va a volar? No, no, se quieren elevar Alguien te entregó una madre ahí wey Falta el de la casita nomás Tienen carro o no? Sí wey, vamos a traer el chip del Jitter wey Vamos a ver Agarra los botiquines, los van a ocupar Agarre uno wey, si traigo, traigo siete a uno Vámonos a la verga wey, que se queden ahí Mirad, ya váyanse wey, le poncharon todos los carros Cúrate de ver Ya le poncharon los carros, esos wey ya van a morir Bueno ese wey Hombre, ya lo recogí a la verga ¿Dónde está el vato? Abajo arriba Hombre, ya vámonos wey Ya vámonos, ya váyanse, váyanse, váyanse Ese wey no tiene carro wey, ya en la zona Pónchale a este, pónchale a este Ya está ponchado Ah, fierro Ya con eso Aquí en la pura pasada Queda esta zona wey, esta antena Digo Vamos a curar a la verga Ah, la mamada wey Ah, pinche carro no frena wey ¿Tú eres de quiénes o no wey? ¿Quién? ¿Quién? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Díjale el carro! Hace rato cayó un cabrón aquí wey Vamos contigo no curar esta madre Va a explotar a la verga Pero no más de uno Es para dos personas wey Órale Vámonos wey Caigo en 20 segundos No, no, este iba a ser que lo ato wey Creo que voy a caer aquí wey ¿bungínhamos este ¡ Rio es de esfora! ¡La Vaya 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 gak Hay una camioneta ahí, pero no sé si... No miro gente de acá arriba. Esta es la camioneta. Mira, ahí hay güeyes, eh. A la pego más para allá. A la verga, güey. Me lo chingué, brincó el güey y me lo chingué en el aire. Ahí están en la palma. No, ¿sabes qué? No, no, espérate. A llevar esto voy a dejar la matapuerco. ¿Cómo se llevaron las balas, putos? Dame a botequinas, Eric. Eeeh, pinches batidos, pues un delante, perro. Eric, botequinas. Eeeh, tiene balías del 7, güey, porque el Eric se lo llevó, güey. Te puedo dar 20, güey, trago palafranco, nomás. Es la que yo ocupo también palafranco. 25, toma. A lo mejor que pidas ayuda, Eric, y nos voltees a ver, perro. Ahí te marque 25. Opa, balas rojas. Ahí está, mira, a mi marca. Ok, ya lo mire. No tengo mira de Franco, palafranco. Bueno, por mientras, una por dos. A lo pego nomás pa' acá. Oye, carros arriba. Ya se están moviendo la zona. Arriba. Por atrás. Por atrás. Arriba. Te hacemos. Vámonos. Un mal, carro, un mal, carro. A la verga, güey. Te va a caer a la verga el perro. Ya vamos a chingarnos entonces. Cuántas. Sí, güey. Muertos, perros. Eh, me están tirando. Humo, 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 humo. Con el carro, cruzalo, cruzalo. Aquí, aquí, aquí. La zona, cuánto falta. Humo, 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 tengo. Oh, sí, puto, te crees bien verga. ¿Tienen balas rojas esos güeyes? Sí, el de acá. Te vi uno. No. El de la perra nos tiene bien ubicados. Este güey tiene balas rojas. Sí, ya, ya agarre. Ya vámonos a la verga. Fuga. Ya están estos güeyes de acá, güey. Ok, gracias. Aquí está. Eh, fuga. Vámonos. Pues ya, súbanse real, porque nos van a pegar una verga de acá. No, perro. ¡Vámonos! ¿Aquí abajito o no? ¡Aquí abajito, asomó! Sí, sí, sí. Métete con ti todo, a la verga. ¿Viste? Ahí está. Aquí, aquí mero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, ¿dónde está arriba? Se salió de un cargador. Ahí está apuntando. ¡A la verga! Lo tomé, curva. Sí, puto. Sí, güey. Yo le iba a tirar yo, perro. Yo la tenía a la vista, güey. Pero acá había otro, güey. A ver si no se devuelve. Acá hay botiquín y una car, güey. El botiquín es el que ocupó. Acá hay gente. Hay disparos de acá arriba, eh. ¿Nos pegamos cruzando la calle o qué hacemos? Ah, yo creo que aquí no. Es que no sé si la zona ve. O nos cruzamos a la casa de enfrente. Uy, uno más cerca, ¿no? De acá, solo de acá, ¿no? Tira. Sí, hay que pegarnos, güey. Sí, güey. Sí, güey. Por el otro lado. Por eso es lo que les estaba diciendo, güey. No, menos mames. Está con el micro apagado. Los de arriba, los de arriba. Aguas. Enfrente, güey. A la izquierda. Hay unos. Aguas, aguas por acá. No sé lo que están tirando. Ayer los mató, güey. Adentro de esa casa, güey. Hay unos. Acá está uno. Aguas. Qué puta madre. Tumbado a la verga. No, güey. Te falta otro. Lo tumbé el de acá, güey. El de la piedra. Pero falta otro. No sé si son dos más. Sí, eran tres, güey. Tenemos que movernos, güey. Ya se va a cerrar zona, güey. Ya se va a cerrar zona, güey. Subete todo. Háblate, Yeaster. Qué estás haciendo allá, güey? Ya voy, güey. Cayó uno. Ahí están en la orilla. Háblate, háblate, háblate. Para adelante. Se voltearon, se voltearon. Va uno para la chat, güey. Sí, ya valió verga, güey. Sí, ya valió verga, güey. No, no, no. Mirenle. Hay uno, güey. Están en la... ¿Y están, güey? Atrás de la... Están fuera, están fuera de zona. Tranquilo. A ver si no. Un humo, güey. No tengo. Ah, un perro. Si entra... Ah, ya está muerto, ya está muerto. Ya cayó, ya cayó. Faltan... Acá hay dos, güey. Falta el de adentro. Me tiró... Muertos los de acá. Bueno, perro. Quedan dos. Faltan dos, faltan dos. ¿Cuáles se murieron? Los de allá, los de allá. Los de acá. Faltan estos dos. Acá hay dos. Ya cayó uno. ¡Es todo, perro! Falta otro. Ahí tiene la granada. Aquí están. Aquí están. Aquí tengo granada, güey. No tengo granada. Ya le he llegado por acá. Ya lo vi. Ahí te va. Ahí te va tu granada, mira. ¡Pum! Estuvo bien perra esta, güey. Esta partida sí estuvo mal. Al recuerdo, güey.